Ya estamos llegando a la estación de Tsinshatsui y la estación de East Tsinshatsui, ustedes me entendieron. Para comprar los boletos es muy sencillo, solo tienes que apretar la estación a la cual vas y ya después meter el dinero, y ya que metes el dinero, salen los boletos, eso es todo. Y ya vamos a cruzar. Gracias. Guarda eso de este porque cuídense que luego lo piden. Derecha central, vamos del lado izquierdo. Gracias. 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 Estamos llegando. Y miren. aquí. se puede ver cómo parpadea. y tiene loguito. y tiene loguito. disneylandia. cada una de las estaciones. entonces ya estamos llegando. Donde. es freak. Asi. El puro chanay style. Pongas en chanay style. Vean las escaleras, son más rápidas que en cualquier lado donde hemos estado. Suben y bajan más rápido de lo normal. Vean la velocidad. Vámonos. Vean mi sentido de la ubicación. Para atrás y del lado derecho. ¿Verdad? Vamos a dar la vuelta. Aquí te da el precio individual y el total. ¿Cuál es esto? Esto es 40. Después las monedas son 500 yenes. Aquí ya pagas. Ahí está lo que pagaste, 500. Aquí va a salir un cambio. Y aquí va a salir un cambio. Muy bien. Muy bien. Viar Orlando. ¿Y abajo ahí 놓é Luca? Chau. ¿Alguien? ¿Qué Wi-Fi? Gracias por ver el video.